Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Siento mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Y entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verder contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abracarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Verder contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Hacerte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Villar comprends la gente No te fallaré No te fallaré No te fallaré No te fallaré Encuentando un beso No te fallaré No te fallaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.